En esta nueva sección de nuestros artesanos, nos complace presentar a una marca salvadoreña que hasta este día ha diseñado y personalizado el calzado de muchas mujeres dentro y fuera de nuestro país Bienvenidos a Cocucanela Ubicado sobre las calles y similes en San Salvador, encontramos el taller y tienda en donde sucede la magia de esta linda marca Así que conozcamos un poco de su trabajo Actualmente cuentan con 11 empleados Está el área donde usted como cliente solicita su pedido Ya sea a través de redes sociales, número de WhatsApp o presentarse a la tienda para poder personalizarle su calzado Ya que como cliente puede llegar y aquí le toman las medidas exactas para que su zapato sea el adecuado Luego pasa a un área donde su pedido es revisado y anotado Para pasar al área de taller Es aquí donde inicia el proceso de elaboración Se diseña y se cortan los materiales con mucho cuidado Para que el producto que se le entregue a usted esté bien hecho La siguiente parte es el área de ensuelado Aquí podemos observar diferentes procesos que aún se mantienen de forma artesanal Y finalmente pasamos al área de tienda Donde podemos encontrar una hermosa variedad de calzado de muchos estilos y colores Pero no solo calzado En coco canela también encontramos estas hermosas bolsas Con estilos únicos y diferentes También monederos y pieteras Y si usted lo desea puede agregarle este toque aún más personal a sus productos Es una marca totalmente diferente a lo que se viene en el mercado Porque nosotros diseñamos, fabricamos y personalizamos los zapatos y accesorios para mujeres Cuando me refiero a personalizar nosotros hacemos el zapato al ancho, a la talla y al color que la cliente desea Entonces es un sueño hecho realidad de cualquier persona Tenemos una gran variedad de sandalias, así como flip float Tenemos sandalias con diseños con detalles También tenemos plataformas, tacones, tenis Y también tenemos tacones altos y bajos Plataformas igual, altos y bajos Pueden elegir cualquier variedad Y como les digo, pueden hacer combinaciones Es decir, si les gustó algún estilo Pueden combinarlo con otro, de adelante, de atrás Y así hacer las combinaciones que deseen Nuestros whatsapp pueden buscarnos como 79702752 Que es nuestro whatsapp Y les estamos tomando pedidos a través de todas nuestras redes y cualquier medio Pueden hacerlo virtual Tenemos envíos a cualquier parte de El Salvador No hay límite Pueden decirnos hasta la unión, verdad San Miguel Llegamos a cualquier parte Igual Estados Unidos enviamos a cualquier parte de Estados Unidos No tenemos límites Y también la cantidad Pueden pedir desde un monedero chiquito De 3 dólares hasta una cartera de 40 No hay una cantidad mínima para hacer sus pedidos En la línea de belleza Encontramos el aceite de coco y bronceadores Siempre con la calidad que usted está buscando Sin duda, coco canela es un ejemplo de emprendimientos que nos inspiran Recuerde visitarlos y adquirir sus productos Para este es El Salvador Brenda Granados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!